Hola familia, un video super rápido para que tengas en cuenta, esto va a ser parte de FreeFile Atán en próximos días, y entonces, ¿a qué me refiero? Pero antes recuerda, la agenda semanal completa, video anterior, hablando de agenda semanal, recuerda que tenemos la super ruleta de maravilla, cuando ingreso al evento, pues está por el momento clásico error, así que solamente queda esperar el día de mañana o los próximos días que Garena, obviamente pues solucione este problema del evento de FreeFile Atán, así que ya sabes, la temática del evento es muy fácil, tienes aquí la referencia y te he mostrado más detalles en mi video anterior, así que atento, también te dejo pues cómo es el traje de mujer, ahí está, si quieres más detalles ya sabes, video anterior, ahora no me enrollo más y Garena FreeFile y Garena acaba de indicarnos que va a estar regalando, obviamente unas curiosidades, ok pues vamos a verificar lo siguiente, nos dice futuros premios en el nuevo capítulo de Lydro, vamos a ver, siguiendo con las noticias, muy pronto habrá una nueva actualización, 9 de agosto, claro que sí, o cualquier cambio te vayas a ir informando, ok, no olviden estar pendiente de nuestras redes sociales para tener más información actualizada, para darle la bienvenida a esta nueva actualización, hemos preparado el camino con una nueva misión, junta todos los tokens que puedas para intercambiar por recompensas, inicia sesión y recibe un token, ok, primer token que recolectar tenemos el ticket amarillo, vamos a verificar para qué sirve en breve, porque eso obviamente nos va a ayudar a reclamar recompensas, ticket amarillo, muévete 500 metros y recibe dos tokens ticket amarillo, misiones clásicas, ok, derrota dos contrincantes y obtendrás tres tokens ticket amarillo, consigue un bulla y obtendrás cuatro tokens, así que no esperes más y consigue todos los tokens que puedas a partir del 31 de julio, ok, llegan nuevas misiones familia el día 31 de julio, bueno, vamos a reclamar esas recompensas en este día, vamos a ver qué vamos a reclamar por el intercambio de ese ticket amarillo del sexto aniversario, además al finalizar cada partida habrá caídas adicionales, al finalizar un duelo de escuadras para el royal caerán cuatro tokens de ticket amarillo, también podrás obtener tokens al finalizar partidas en modo lobo solitario, al hacerlo caerán dos tokens, disponible a partir del 31 de julio, es lo mismo que tenemos con los tokens de ala roja, ¿no? al finalizar las partidas, pues nos entregan ese tipo de tokens, ok, pues Garen nos va a regalar en esta ocasión, pues un traje de mujer que está fachero, me gustó ese traje que salió pues en otras regiones de forma también gratis y por fin llega algo a nuestra región nuevamente, pero en este caso, intercambio de tokens, ticket amarillo, mejor dicho, ok, zapatos, pantalón, camisa, ok, ya estamos traje completo en pocas palabras, ¿no? ahí está, para que tengas una referencia, el traje se ve de este modo, me sirve, claro ok, también tenemos perfiles del conejito, mi hermano texturero, es más, eso lo muestro en breve porque lo tengo también, ahí está, de repente se ve en pantalla como se ven esos perfiles que me sirven gratis, ok, no sabemos la mochila azulita del conejito, no sabemos si eso va a llegar gratis a la TAM, pero si no es en el Hydrat, pues mi hermano F, ¿no? a ver relleno, relleno ok, se cansará todo mis hermanos, la mochila del conejito no aparece en este Hydrat, pero vamos a ver de qué se trata o cómo llegará más adelante, así que solamente queda esperar, día 39 de julio, ya saben intercambio de tokens, para qué sirve este ticket amarillo del sexto aniversario, de forma rápida